Donde te encuentro, en el lugar secreto A tus pies me rindo, porque a tu gloria quiero ver Padre amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí Seguro en tus brazos estoy, confío en ti, confío en ti Quiero ir más profundo, tú pame más cerca Donde te encuentro, en el lugar secreto A tus pies me rindo, porque a tu gloria quiero ver Quiero ir más profundo, tú pame más cerca Donde te encuentro, en el lugar secreto A tus pies me rindo, porque a tu gloria quiero ver Aleluya Donde están los que se gozan Somos unidos para adorar En el número uno Adoramos al Señor Él es digno de recibir toda la gloria y la adoración Somos unidos Todo lo que quiero es verte Nos promes con tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz es el de mi ser Todo lo que quiero es verte No juegas con tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz es el de mi ser Todo lo que quiero es verte No juegas con tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz es el de mi ser Todo lo que quiero es verte No juegas con tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz es el de mi ser Con la mano arriba adorando al Señor Adoramos Espíritu Santo de Dios Eres el centro de este lugar Somos unidos Bendecimos el nombre del Señor Él es digno de ser exaltado y adorado Bendimos lo que somos ante Él Aleluya Bendecimos el nombre del Señor